Estábamos cursando una invitación muy especial para todos los hogares de paso o refugio de animales abandonados en la comuna número 4. Reiniciamos esta jornada de vacunación contra la rabia y desparasitación, al igual de ir a observar cómo se encuentran estos refugios en cuanto a su entorno ambiental y también cómo los animalitos se encuentran de salud. Es una jornada apoyada por la Secretaría de Salud y Medio Ambiente del Distrito de Barranca Bermeja. Así que todos ustedes que están en la comuna 4 y que aún no se encuentran en la base de los refugios que tenemos por parte de la Junta Protectora Animal podrán registrarse en el WhatsApp 313-891-2616, 313-891-2616, porque mañana iniciamos la jornada a partir de las 8 de la mañana.